Bueno, agradezco mucho la invitación y estoy promediando unas jornadas muy placenteras y que generan muchas preguntas y mucho conocimiento. Bueno, nos vamos a dedicar a ver algunos ejemplos de investigaciones integradas del cambio global. Nosotros varias veces vimos aquí presentadas los objetivos para combatir la pobreza, en fin, todos los que ya apareció muchas veces en el cuadro, por ejemplo, este de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo. Lo que quizá no se dijo mucho es que todas estas iniciativas se dan en un contexto económico muy desfavorable, que tiene un sesgo recesivo, en el que predomina una dinámica financiera sobre la dinámica de la producción y el empleo. En fin, estamos en un mundo que está con muchísimos problemas. Estancado o en retroceso, cuando miramos los indicadores sociales, desigualdades que amenazan a todo el planeta. Muchos han marcado, inclusive, que una cosa es la reducción de la pobreza, que a veces se ha avanzado un poco en eso, pero que las desigualdades están aumentando y eso es, digamos, muy preocupante. Y, en fin, una serie de elementos negativos, la discriminación social, cultural, de género, las altas tasas de inmigración sur-norte que se están produciendo en este momento, además de los temas que a nosotros nos ocupan aquí, especialmente la degradación ambiental, los efectos adversos del cambio climático, pérdida de biodiversidad, formas de vida, y todo eso asociado a una mayor conflictividad social. Si ustedes miran todos estos objetivos de la Agenda 2030, nos podemos espantar viendo, efectivamente, cuál es la situación crítica en la que muchos de estos programas, organizaciones de tipo institucional, jornadas de capacitación como esta, se están enmarcando. ¿Esto qué implica? Bueno, hay un giro colaborativo. Ayer también lo mencioné, ¿no? Muchos dicen, bueno, es el collaborative turn, ¿no? Ante semejante contexto no tenemos quizá otras opciones que la de asociarnos, asociarnos, reunirnos, hacer muchas cosas ante la situación de crisis. Y ese giro colaborativo tiene dos grandes componentes que son también los que nos convocan en este seminario. Por un lado es un desafío científico, hay un gran desafío científico, pero esto está unido a un desafío democrático muy importante, es apremiante, no hay que proporcionar información climática en la forma de servicios climáticos y pronósticos basados en impacto, pero que cumplan esa doble función, la de estar a la altura de la mejor ciencia del momento y también tomando en cuenta la necesidad de expandir la toma de decisiones y tomar en cuenta muchos puntos de vista que hasta hace poco tiempo quizá no eran tan eje de nuestra mirada. Y lo que es importante es que no va el conocimiento por un lado y la política por el otro, que la garantía de la calidad del conocimiento está estrechamente asociada a esa legitimidad de procedimientos en la toma de decisiones. No es entonces novedad para ustedes que estemos viendo muchos ejemplos donde la academia, organizaciones gubernamentales, agentes sociales distintos, a mí me gusta mucho la palabra anglosajona para estos agentes sociales, la idea de stakeholder, el que tiene algo en juego en esa decisión, no está conociendo solo porque quiere conocer, sino que tiene mucho puesto en juego respecto de ese conocimiento que existe o que falta o que se necesita, digamos, sobre el que se necesita avanzar. Y entonces también es muy de nuestra época el uso de muchas palabras que empiezan con co. Co. Co-producir, co-gestionar, todos los co que a ustedes se les ocurran, ¿no? Pero muchos organismos, y puede ser, como decía Osvaldo recién, que muchos sean co-co-co-co-co-co-co nomás, ¿no? Puro co-coreo. Pero está esa voluntad de co-producir un conocimiento que sea relevante y sólido a la vez, capaz de apoyar la acción colectiva. ¿Qué pasa en el ámbito del clima? Bueno, muchas veces se ha visto que hay un desajuste importante entre la capacidad que hoy muestra la ciencia del clima. Quizá nosotros en nuestros dos primeros días vimos cuántos avances hay, ¿no? Acá hay gente del ámbito más de la gestión que decía, ¡ay, ay, ay! ¿no? Cuánta cosa nueva, cuánta cosa tengo que aprender, cuánto se ha avanzado en la precisión, en los temas. Sin embargo, hay un desajuste entre esas capacidades científicas y expectativas, necesidades, creencias de los tomadores de decisión. A esto se suma no solo ese desajuste, ¿no? Es como si la ciencia hubiese avanzado mucho en un sentido que todavía no puede ser apropiado por la sociedad que está en esas encrucijadas que vimos al principio. Lo que se suma un poco es que en el ámbito académico quizá hay un desconocimiento respecto de quiénes son esas personas que usan ese conocimiento, cuál es su comprensión, qué hacen con los productos que les ofrecen los científicos, la academia e inclusive las instituciones operacionales. Uso el término usuario porque es el que se ha hecho común en muchos documentos internacionales. Sé que hay mucha discusión respecto de si es la palabra más conveniente, pero en este momento no nos vamos a dedicar a eso porque Osvaldo nos quitó mucho tiempo. Y bueno, ¿pero qué ocurre? Esto es un proceso. Ayer algo también yo decía, ¿no? Uno quizá se pone muy ansioso, ¿no? Y cuando vamos a ver una línea de tiempo, no son tantos los años en los que estos procesos se han ido acelerando también. Y efectivamente entonces en ese proceso se resuelven algunos problemas, pero es inevitable que aparezcan nuevos obstáculos que son muchas veces cognitivos, de tipo científico, que se pueden resolver con más conocimiento, pero muchos son de tipo pragmático. Y en ese sentido creo que nos tenemos que entrenar en la paciencia, la humildad, la capacidad de repetir, de ser redundantes y de ser empáticos. Que la empatía no es algo que se dé de manera espontánea, la empatía también se puede estudiar, elaborar, profundizar. Bueno, los desafíos de esta producción de conocimiento ante problemas complejos y socialmente relevantes muchas veces se resumen en tres grandes cuestiones, ¿no? Esta de la necesidad de que haya una interacción interdisciplinaria. Ayer también veíamos algunas características de eso. Uno dice, bueno, reunir muchos talentos de tipo científico, no hay una sola ciencia, no es que los meteorólogos o los físicos o los hidrólogos o los antropólogos podamos resolver solos esta cuestión. Se necesita mucha interacción interdisciplinaria, pero esto tampoco se da de una manera sencilla. Ayer veíamos en la exposición de Julián Báez como quizá la misma interdisciplina entre dos áreas que están relativamente cercanas, como puede ser la meteorología y la hidrología, no es tan sencillo. Hay todo un proceso de construcción común que todavía está por delante. Como decíamos antes, si nosotros queremos asegurar una calidad del conocimiento distinta y estamos llamando a agentes sociales, acá hay otra característica que es que típicamente en estas investigaciones participan de una u otra manera agentes sociales que están por fuera del ámbito científico. Fundamentalmente actores gubernamentales, pero también en Latinoamérica, sobre todo han sido muy importantes los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con el clima y con el ambiente. Y bueno, esas también están muchas veces en las mesas de diálogo, en los proyectos y tienen que ser considerados. Es decir, si antes una disciplina sola no podía resolver la cuestión, ahora podríamos decir la ciencia entera o la academia completa no puede resolver la cuestión, tienen que llamar a otro tipo de agente. Y desde ya en estos contextos entonces la reflexividad es muy importante. Para quienes hayan estudiado ciencias sociales se dice que también es la era de la reflexividad. Es como que tenemos que estar todo el tiempo pensando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar. Inclusive esto de qué estamos haciendo muchas veces, volver a decir qué estamos haciendo, estamos integrando para quién, algo de eso voy a volver atrás. Parece un poco esas obras de teatro del absurdo, esperando a Godot, que de pronto los dos personajes dicen qué estamos haciendo nuevamente. Es como volver al principio de una manera bastante recurrente para encaminarnos de nuevo. Y esto implica tensiones porque muchas veces en los equipos tenemos presión por el tiempo para mostrar resultados colaborativos relevantes. Siempre es más fácil trabajar solo que trabajar con otros. Se dice trabajar solo es más fácil, con otros llegamos más lejos. Pero es un dicho, ¿no? Pero hay que soportar eso de que hay más tiempo, que hay que coordinar, hay que viajar seis horas y ser simpáticos, ¿no? Todas estas cuestiones que para un científico a veces muy clásico dicen, por favor, déjenme en mi laboratorio con mis papers que mi vida es más tranquila y la siento más útil o más productiva. Vamos a ver también que una cosa es que, ya lo dije ayer también, una cosa es que algo sea útil y otra cosa es que algo sea usable o que sirva para la acción o que entre en un terreno como el que queremos que entre. Y bueno, y para lograr esa interacción entonces hay que lograr una integración efectiva, aunque esto genera altos costos de coordinación. Muchas veces hay una doble carga muy fuerte que los científicos sienten de la cuestión que es propiamente, digamos, académica y la cuestión, digamos, que es organizativa, política, de gestión que les toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que también en estos contextos cambian las metas de atención de los propios científicos. si antes uno quizás se contentaba con producir conocimiento, ahora se le está pidiendo que haya una interpretación de resultados, que haya evaluación, que haya síntesis de la información climática, la de diagnóstico y la de pronóstico. La de diagnóstico también, muchos dicen que el pronóstico es muy atractivo y que a todo el mundo le gusta el pronóstico, pero también es necesario que los diagnósticos, el monitoreo, tenga una capacidad de síntesis. También se da esta necesidad, en la medida en que uno reconoce usuarios diferentes, lo que en inglés se llama el tailoring, ¿no? Que no te quede grande o chico el traje, que haya una especie de ajuste a medida para ese, digamos, agente social o a ese usuario que está por su posición, por su vulnerabilidad, no quiero entrar en los temas que vamos a ver después, con necesidades de comunicación o de un tipo de información diferencial. También se dice que lo que se necesita ahora no es solo el conocimiento, sino avanzar en alguna forma especial de la traducción, que no quiere decir eso de decir cosas difíciles en palabras sencillas o trivializadas, sino que es una traducción especial, que es una traducción a la acción. ¿Qué resultado posible tendría cierta información climática? ¿Qué impacto? Vamos a hablar un poquitito después de qué significa esta palabrita del impacto, ¿no? Incluyendo rangos de incertidumbre, de credibilidad, cuáles serían acciones viables y desde ya la exploración de nuevas estructuras institucionales. Aquí se dice que nuestras instituciones están preparadas a medias y nosotros también como personas estamos preparadas a medias, por eso es necesario sostener un nuevo tipo de coproducción, coexploración de conocimiento usable o accionable. Y marco esta palabra coproducción porque está tan en todos lados que merece quizá una pequeña aclaración, ¿no? Por un lado está el sentido más sencillo que es esto de la interdisciplina, quizá. Hoy se mencionó como que todo el mundo lo pone como la colaboración interdisciplinaria ha surgido varias veces, ¿no? Que es que se necesita articular talentos y perspectivas inclusive valores que son distintos. Y aquí hay un gesto que me gusta destacar por mi formación que es el de la incorporación cada vez más sistemática y con mayor nivel de compromiso de científicos naturales de científicos naturales sociales y formales. Aquí se necesitan matemáticos, se necesita gente que sepa modelar, se necesitan científicos naturales, se necesitan científicos sociales y no la cuestión no pasa. Esta es una primera idea de coproducción, pero quizá la más que queda más oculta, más oscura y es igualmente importante es que nosotros estamos en un momento en que las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad han cambiado y que estamos todos cambiando en un sentido de coproducción. Y entonces ahora vuelvo al tema de nuestras instituciones. Necesitamos nuevas instituciones. Ayer hablaba Julián de los centros regionales del clima y de la modalidad virtual que puede tener el del sur de Sudamérica y la modalidad digamos más física, más clásica que puede tener la de SIFEN. En fin, necesitamos explorar nuevas y no es lo mismo un servicio meteorológico que está en continuo diálogo con protección civil o que tiene antropólogos en sus plantas. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina creo que es modelo a nivel del mundo porque tiene un departamento de sociedad con personal de planta que viene del área de las ciencias sociales y cuando se vio en el mundo cuántos más había, creo que había en Londres uno y tienen un experto en comunicación nada más. Hay muchas nuevas identidades institucionales y en lo personal también ocurre. Acá vemos dice bueno y vos alguien me dijo vos sos meteoróloga no dije yo yo soy antropóloga qué sé yo estudié filosofía de la ciencia no sé quién soy o sea ya no sabemos qué somos no es como que todo el mundo ha cambiado una identidad yo estudié oceanografía yo estudié pero es como que en estos contextos tenemos un cambio de nuestras propias identidades no sólo de nuestras instituciones y desde ya hay cambios en las maneras de hablar todo nuestro lenguaje nuestro discurso está ahora también impregnado de estos cambios y no son cambios de la academia la sociedad está cambiando y nosotros cambiamos con ellos somos uno uno más bueno me voy a dedicar en principio entonces a uno de esos nombres que ha cambiado que también está tan en el candelero el de los servicios climáticos qué es esto de los servicios climáticos ya cuando Gabriela estaba en las primeras partes de la organización de este curso mandamos una bibliografía y quizá todo esto mismo está más lo pueden leer más tranquilamente si después se les acerca algunos trabajos propios pero uno podría decir que desde el 2001 se impone una una nueva terminología que es nueva a medias porque es como que tiene resonancias con lo con el pasado pero que está marcando un futuro digo el pasado porque uno habla de servicios meteorológicos pero esto no es servicios meteorológicos es servicios climáticos hay unas también que a los de sociales nos encantan las frases lindas y hay alguien que dice bueno uno cuando tiene una tradición científica o institucional no puede quedarse con las cenizas del pasado tiene que conservar el fuego hacia el futuro de esas cenizas tiene que poder guardar ese fuego entonces hay como una continuidad con formas de hablar pero que están abriendo la avenida a estas nuevas visiones y en la idea de que el servicio ahora va a ser climático y no meteorológico hay todo un cambio aquí estamos tomando una definición que nació que está casi en el nacimiento del del concepto apareció en el National Research Council de 2001 un servicio climático es la producción y entrega a tiempo de datos información conocimiento climático que pueda ser útil a un tomador de decisión parece fácil pero se las trae ¿no? tiene que ser hay que producirlo entregarlo de una manera oportuna en el momento tiene que estar constituido no solo como datos sino como una información sintetizada elaborada interpretada que permita acciones si uno se remonta a una línea de tiempo esto no es que nació en el 2001 muchos de esos procesos nosotros los vamos a ver estableciéndose de una manera lenta no tan lenta como para que uno no lo haya vivido no yo que soy una pichona pero alguno de ustedes quizá lo vivió la época de los primeros trabajos hay muchas muchas movidas a fines de los 70 vamos a volver a ver otras por ejemplo con las grandes sequías del 73 hubo en todo el mundo unos movimientos en dirección a producir estos cambios tenemos las conferencias sobre el ambiente humano las de Estocolmo que es famosa en el 72 de las que nacieron varios programas de investigación que son muy conocidos hoy no voy a competir con Julián con las cifras pero está el UNEP el WC no sé cuántos todos nos sabemos todas las siglas de los programas más importantes que todavía hoy enmarcan gran parte de la investigación y de los movimientos que se están dando las instituciones importante en ese contexto es bueno voy a saltear un poquito en 1988 la constitución del panel intergubernamental para el cambio climático el IPCC son todos procesos en los que todos esos programas saben que el IPCC no realiza investigación propia pero va reuniendo digamos los avances y sintetizando tratando de sintetizar grandes avances dispersos muchas veces alrededor de la cuestión del cambio climático y la conexión con la acción política si bien el IPCC no hace política ni hace ciencia en un sentido directo pero digamos reúne a toda esa información científica se vuelca directamente en lo que son las conferencias de las partes los que integran las Naciones Unidas y se reúnen regularmente para ver sobre la base de la información del IPCC qué programas qué acciones hay que tomar en nuestra región fue importantísima la conferencia de Río 92 y la de Río más 20 que se hizo en 2012 de la conferencia de Río 92 se dice que fue la base de lo que posteriormente en el 97 va a ser el protocolo de Kioto que entró en vigor recién en el 2005 y bueno en esa línea nosotros tenemos estos informes de academias de ciencias importantes que están definiendo este nuevo concepto que las palabras no están en el aire las palabras están siendo la marca de estos otros procesos de los que veníamos hablando y dentro de lo que nos va a importar a nosotros en la cuestión de los servicios climáticos se hace un hito el 2009 cuando la organización meteorológica mundial formula lo que se va a llamar el marco mundial para los servicios climáticos en ese marco mundial para los servicios climáticos tenemos cinco componentes fundamentales muchos de ellos ya muy conocidos y que siempre están destacando la centralidad que va a tener la investigación la producción de conocimiento sistemático controlado consensuado que implique repito síntesis reuniones de muchos equipos viendo cómo poder apropiarse de tanta de tanta investigación observaciones monitoreo investigación respecto de cuestiones que tienen que ver con el monitoreo y la predicción la generación de estas cosas que son un poquito más integradas la generación de sistemas de información climática ayer marcaba Julián que esto todavía está en proceso el desarrollo de capacidades o sea la formación de gente es fundamental pero lo que es la gran novedad es que un componente central del marco mundial es el de la plataforma de usuarios lo que se llama la plataforma de usuarios que en principio es un nombre muy de la informática como decir bueno hagamos sistemas amigables que la gente lo pueda leer que entre en una plataforma y termina entendiendo más rápido un diagnóstico etcétera pero que ha tomado fuerza propia o sea que ya a esta altura no se le entiende como un recurso meramente informático sino que es todo una movida social y cognitiva que es la que estamos pintando en este sentido lo que empieza a aparecer es lo que muchos llaman un nuevo paradigma para las ciencias del clima un nuevo paradigma que llama la constitución de redes colaborativas de investigación no es casual que el IAI en sus programas las convocatorias bueno son conocidas como la CRN ¿no? que es la sigla en inglés de Collaborative Research Networks donde estas redes ya no son redes solo de investigadores hay agentes sociales hay extensionistas y se supone que tiene que haber programas de investigación centrados en el usuario que estén pensando en esos que van a aprovechar las las investigaciones los objetivos ya hemos dicho que el conocimiento sea usable accionable dicen es fea la palabra pero si ustedes vieron que ahora ya no se dice acción climática es como que como van cambiando las palabras pongo acá también algunas en inglés son más conocidas que en castellano pero para que las vayan teniendo la idea de que tiene que sostener decisiones de mitigación y adaptación que tiene que proveer estimaciones de incertidumbres todo un tema este de cómo hacer para en la propia comunidad científica entender cuáles son esas estimaciones de probabilidad no es sencillo ni siquiera para las propias los propios no digo el científico último pero por ejemplo en unidades operacionales etcétera el significado de medidas probabilísticas muchas veces hay que aclarar entre todos qué se está entendiendo bueno pero a la vez se considera que comunicar la incertidumbre es fundamental en estos casos que no se quieren digamos informaciones que sean que vayan por encima de lo que realmente se sabe o se puede decir sobre ciertos fenómenos pero desde ya que tome en cuenta las necesidades y expectativas de los sectores sensibles al clima que no se planteen objetivos por ejemplo que son solo importantes para la academia que tiene su propia dinámica de una agenda propia que no tiene por qué parar tampoco hay una dinámica propia que es muy virtuosa pero en estos contextos también hay que incluir en la agenda esas necesidades de sectores sensibles al clima que muchas veces establecen una agenda de lo que muchos llaman una ciencia no hecha o una ciencia que todavía podría hacerse y que en principio si no estuvieran estas redes el científico desconoce que es importante para mucha gente avanzar en el conocimiento en esa dirección lo de la plantita quizá que vos dijiste del que estudió la plantita 40 años ¿no? bueno y acá hay una línea de tiempo en la que vemos que también en todos estos programas de investigación sobre el cambio global la incorporación de científicos sociales ha sido continuamente requerida y se ha ido afianzando también arrancamos en la década del 70 ustedes ahí no voy a leer las siglas pero siempre digo que este cuadro nos costó mucho hacerlo así que siempre lo amortizo pasándolo para que ustedes vean cómo es muy continuo esa idea de que tiene que haber científicos sociales que los programas diversitas y vamos a llegar por ejemplo el Belmond Forum que en este momento fue muy importante esta reunión del año 2009 también los años son importantes y bueno quizá el que más conocido que se lanzó en Río Más 20 fue Future Earth además de los demás diversitas etcétera que siguen estando activos y que están realmente financiando muchas investigaciones quizá puntualmente en todas las exposiciones que hemos visto aquí ustedes se ubican en alguna línea de financiación abiertas por todos estos programas a nivel global y lo que me interesaba marcar es que esa incorporación de las ciencias sociales fue cambiando también en objetivos porque al principio por ahí decía bueno a ver traigan un sociólogo alguien que nos ayude a ver mejor el cambio del uso del suelo porque cambia o no cambia de científicos sociales acá la tenemos a Claudia así que yo no me voy a Claudia Nathenson no me voy a extender en eso que hablaran de mitigación de adaptación y de resiliencia es otra palabra que se usa mucho pero en gran medida hemos visto me incluyo una incorporación que ha tenido muchas veces que ver con la garantía de esos procesos de gobernanza como le gusta decir a Marcela o a Marcos en el que es importante que haya una credibilidad científica distinta que muchas veces se ve amenazada si la academia dijera solo cosas que valen para la academia o no tuviera en cuenta las dificultades que hay por ejemplo en una alerta o en una síntesis que no es sencilla hay una amenaza de pérdida de credibilidad científica y no lo he puesto acá pero también sabemos que es la época de las fake news de los que creen que la tierra es plana de los movimientos antivacunas de los negacionistas de un montón de cosas que son parte de nuestra sociedad y no podemos hacer la vista ciega de que no existe entonces ¿cómo hacemos para darle más credibilidad a nuestras instituciones más credibilidad a nuestra voz a nuestra labor? y garantizando cosas que tampoco son menores pero que no las vamos a tratar en este momento que tienen que ver con la mostrar la independencia que puede tener la ciencia no sé de las corporaciones o a veces del propio gobierno hoy estábamos comentando salió en Nature en todos los diarios como hay funcionarios de la NOA que en este momento están amenazados por toda la sociedad diciendo que cambiaron sus pronósticos para no ir en contra de cosas que había dicho ni me sale el nombre tengo una negación ¿no? entonces bueno ¿cómo hacemos para que la institución la NOA nada menos sea independiente del gobierno o de corporaciones que pueden estar diciendo que no hay ningún problema con que el Amazonas se queme entero ¿no? y muchas metas que lamentablemente en este momento están quedando un poquitito fuera del vocabulario pero que sí fueron las de esos 20 años ¿no? que había que generar inclusión y que había que producir equidad acá nuestro colega de Fernando de Uruguay lo nombró ¿no? esta idea de que de la equidad como un valor también y a la que la ciencia tiene que contribuir no se cae de ningún documento en este momento de clima que no se esté apoyando a los grupos vulnerables ¿no? y bueno queda o que hay que incluir en fin son valores que son han sido muy exigentes para la comunidad de las ciencias del clima esto asegurar la credibilidad de sus instituciones porque las demandas respecto de ese conocimiento son muy exigentes y lograr estas tres cosas independencia inclusión y equidad sabiendo por ejemplo las consecuencias adversas que puede tener un mal diagnóstico un mal pronóstico ¿no? que inmediatamente una alerta muchos alertas en vano saturan la gente ya no oye la alerta muchos pronósticos que no que no van o diagnósticos que dicen no sé sacan un modelo global estaba el otro día una persona que estaba en el noroeste argentino en Tilcara y decía que iba a llover y dice pero si acá no llueve nunca ¿no? entonces dice no ni mires el pronóstico porque está no sé lo sacaron de AcuWeather o de dónde entonces no tiene sentido para la gente ese pronóstico y pierde credibilidad toda la institución aunque el servicio meteorológico dice que ellos no dieron esos pronósticos que es cierto también porque ahora hay muchas fuentes de información que no tienen la palabra autorizada de las instituciones nacionales o regionales etcétera y bueno se puede producir un daño innecesario en poblaciones humanas como resultado de tomadores de decisiones que no entienden la información probabilística o decisiones más pobres de las que se podrían tomar si las estimaciones reflejaran los límites de la comprensión actual del clima efectivamente no es sencillo entender las probabilidades y a veces muchas veces el pronóstico está bien hecho desde el punto de vista técnico pero la comprensión digamos hace que la línea de acción no corresponda con esa bondad bueno yo aquí quería presentar algunos ejemplos de colaboración en acción ejemplos en los que he participado y esto que son las fuentes de reflexión de lo que sigue de lo que desde ya los proyectos ay perdón las que hice las programaciones de mi propia universidad los sistemas de programación UBASIT de la UBA ciencia y técnica FONTAR que son organismos nacionales de financiación de la ciencia pero desde ya el año 2005 por eso digo tengo como 15 años con gente de clima trabajando en proyectos de la National Science Foundation por ejemplo que son lindos ver para ver el proceso los nombres mismos hoy nos podemos detener mucho pero esa idea de biocomplejidad en el ambiente eran sistemas asociados naturales y humanos es como que siempre había que ponerlo humano en las investigaciones sino esos mismos proyectos no tenían financiación es interesante ver como muchas veces en el pasado la gente ni siquiera podía leer bien las convocatorias no se daba cuenta de que tenía que hacer una integración con los científicos sociales y directamente no eran elegibles los proyectos pero bueno acá hubo oficinas de financiación de la investigación mundial y organismos mundiales muy avanzados en el estímulo necesario financiero y con el tipo de las convocatorias que se hacían incluyo al IAI pero en un lugar central promoviendo este tipo de proyectos y financiando este tipo de proyectos y después bueno una seguidilla de proyectos sobre la provisión de servicios climáticos para mí ha sido muy importante el que pude ser digamos investigadora responsable con la subvención del IAI que también tenía digamos el soporte financiero de base de la National Science Foundation y distintos proyectos en la misma línea financiados por el Banco Mundial por distintas instituciones el BID y ya en los digamos más recientes centrados muchas veces en la búsqueda de lograr pronósticos por impacto o desarrollos que tengan que ver con ese impacto del que hoy también se habló voy a presentar solo dos quizá las otras son muchas pero hay muchas cuestiones generales que abarcan a los demás también el del IAI que se propuso una ciencia climática útil que contribuyera a la provisión de servicios climáticos para los sectores de la agricultura y energéticos y hidrológicos en el sur de Sudamérica y este último que les dije que es una experiencia piloto donde se trataba de avanzar sobre pronósticos por impacto el primero verán gente conocida miren la misma camisa la misma la misma Berberi otro no era la camisa de ayer bueno mirá lo vi no hoy somos somos muchos y para quienes conocen gente del no sé del servicio meteorológico ¿eh? no dije nada ¿que estamos todos más viejos? no si pasó muy poco tiempo por favor bueno y no estábamos todos bueno ¿cómo era esta red? esta red por razones de la financiación del IAI el corazón grande y el bolsillo bueno pero no tan grande o sea no podíamos llamar a todos los países era una convocatoria en la que podíamos incluir cuatro países Argentina Paraguay Brasil tuvieron una participación con tres tipos de actores principales academia organismos gubernamentales sobre todo instituciones operacionales con cuestiones relativas al clima fundamentalmente servicios meteorológicos instituciones como el agropecuarias ¿no? el INTA y algunos organismos nacionales por ejemplo el Instituto Nacional del Agua en Argentina o el Ministerio de Agricultura en fin organismos gubernamentales que tuvieran autoridad sobre esos temas y asociaciones de lo que podríamos llamar agentes sociales como nos centramos mucho en la producción agropecuaria eran los más activos en este proyecto fueron asociaciones de productores agropecuarios en Paraguay y en Brasil la misma estructura de Estados Unidos tuvimos solamente digamos la contribución de académicos de gente que venía de la academia que está acompañándonos desde la Universidad de Maryland aunque es argentino un argentino que tenemos allá en 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 Washington es el doctor Berberi que ya habló y también de la Universidad de Miami en ese momento Guillermo Podesta nuestro foco ¿cuáles fueron las podríamos decir las claves de nuestra acción para hacer esta red más efectiva? Bueno como decía teníamos un foco regional acá está el foco fundamentalmente en estos tres países que eran parte del proyecto pero como nosotros nos asociamos fuertemente nuestra red colaborativa de investigación a el establecimiento del centro regional del clima del sur de Sudamérica ese del que habló ayer Julián que se estableció en la regional 3 de la OMM en realidad trabajamos entre los seis países que constituyen ese centro regional que además de Brasil Argentina y Paraguay incluyen a Uruguay y como miembros digamos asociados porque están también en otro centro regional Bolivia y Chile la estructura plausible de estos centros regionales del clima también está previsto por la OMM es desde ya que haya un núcleo importante de los organismos nacionales hidrológicos meteorológicos que toman de manera directa la cuestión climática pero también un conjunto de instituciones que son gubernamentales muchas de ellas o instituciones académicas por ejemplo instituciones de investigación sobre agua sobre agricultura distintas instituciones políticas también les decía ministerios etcétera y esta llegada a stakeholders uno podría decir que antes de la creación del centro regional del clima si uno analizaba cuáles eran las barreras que la gente decía que tenía para esa colaboración muchas veces lo que marcaba era que faltaba una comunicación regular entre los científicos y las instituciones operacionales gubernamentales que es como que había un abismo allí no un abismo total porque en general la relación era fuerte a nivel bilateral equipos que ya de por sí trabajan juntos o que comparten espacios en la academia pero no había una formalización de una red trabajando en conjunto luego de la creación del centro climático que por otra parte el centro climático ayer Julián fue habló pero bueno acá la redundancia es necesaria no es que se establece de una vez para siempre hay que proponerlo y hacer una serie de pasos que permitan finalmente al OMM establecerlo como centro y eso supone mucha ciencia que hay que hacer con rigor académico alto quizá no es la ciencia más de punta en un sentido al principio pero sí es una apuesta por ejemplo a nivel de regional de criterios con los que se va a generar por ejemplo una plataforma compartida de datos los productos que va a haber que hacer o reelaborar en fin toda una serie de un proceso que es muy intenso desde el punto de vista de la colaboración y que a la vez siempre está digamos tendiendo a un mayor reconocimiento por parte de estos organismos internacionales de que efectivamente ese proceso va avanzando entonces como el marco mundial para los servicios climáticos establece el pilar fundamental de la plataforma de usuarios apenas se crea el CRC se ve que hay una falta de conocimiento acerca de los usuarios o sea que hay cosas que se pueden zanjar en la otra dimensión ni que la red ayuda pero que hay que ver quiénes son esos usuarios cuál es su comprensión qué usan qué no usan cuáles son sus expectativas sus necesidades eso supone explorar nuevos canales de comunicación y lo que vimos nosotros que era muy importante es que ese canal no puede ser espasmódico es decir que me reúno hoy y después no sé que lo que es muy importante es establecer una pauta de una cierta regularidad no tiene por qué uno reunirse todos los días ni todos los meses pero bueno saber por ejemplo que hay un foro dos veces por año o que hay reuniones mensuales para tal cosa eso es lo que va generando conocimiento y lo que va generando esa posibilidad de una coproducción que digamos la palabra se impuso pensando que acá hay algo muy distinto a decir yo hago una cosa te la doy si te sirve bien acá la tenés lo que hice es muy útil acá es distinto al proceso entonces hay que establecer un canal de comunicación regular y para eso hay que establecer asociaciones innovadoras con estos agentes sociales que eso se transforma en prioridad y bueno entonces hubo un primer digamos objetivo y eje de reflexión que era identificar y clasificar a esos usuarios y discutir los roles que se le asignan porque no es cuestión de cometer errores que ya se han sabido que son errores eso de tener a una persona como un informante o hacer preguntas que no van que uno se reúne y dice yo quería reunirme para ver usted qué necesita ¿qué te van a decir? nada o sea el diálogo tiene que ser distinto y acá Claudia Nathanson en su momento hizo una imagen que siempre me quedó dice que la participación del usuario no tiene que ser que es un florero con una florcita que cuando te pregunten digan acá está la florcita si nosotros llamamos a un productor ¿no? no es ese el punto lo que empezó a surgir y no lo voy a tratar hoy es que hay muchos tipos de usuarios y que en principio estas redes son muy útiles y funcionaron muy bien y en este momento están muy aceitadas para lo que hoy llamaríamos técnicamente un usuario intermedio que es en el momento en que el agrónomo se reúne con el meteorólogo y con el antropólogo y con el comunicador y con el informático y empieza a ver qué es lo que pasa con el trabajo del otro qué pueden hacer en conjunto y cuántas maravillas hay en tantos lados de los que mutuamente ignoraban que podían digamos encontrar elementos buenos para su trabajo y para su reflexión bueno un problema que surge siempre entonces cuando vos tenés usuarios y ya no estás hablando solo con un científico aunque el otro científico tampoco te entienda mucho por ahí no se expresa de una manera tan clara como lo hizo ayer Daniel diciendo y esto y acá esperamos saber que hay pluralidad de modelos muchas instituciones relevantes muchos usuarios potenciales o sea se abre una caja de complejidades muy muy amplia y que es necesario vincular las fronteras de validación de distintas disciplinas y de conocimiento mutuo por ejemplo a nosotros los científicos sociales siempre nos acusan de que todos los modelos por ahí que presenta un agrónomo nos parecen reduccionistas y a nosotros nos acusan de que a nosotros todos nos parece que es demasiado simple y que introducimos una complejidad que al final nos deja con casos nada más y que no permite escalar nada y que es una complejidad que no finalmente no avanza sobre elecciones comunes o cosas por el claro entonces uno dice bueno pero eso es distinto y la frontera de validación es distinta porque cada disciplina tiene una inercia que además la ha forjado en 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 siglos para algunas disciplinas no va a cambiar tan fácilmente de manera de producir conocimiento entonces bueno hay y son muchas distintas las necesidades públicas privadas voy a avanzar y entonces acá empezaba a surgir también esto con él con los usuarios esto de que hay cosas que son verdaderos en los modelos pero no son verdaderos en el sistema target por ejemplo que está reflejado en el modelo y uno entiende en la academia cuál es por ejemplo la inferencia que se saca de un modelo pero no es tan sencillo ver entonces qué es lo que pasa con esos modelos cuando están hablando ahora de no sé ciudades reales territorios reales se vean las enormes dificultades que presentan las inferencias probabilísticas la dificultad de transmitir estimaciones de incertidumbre que dependen mucho de ese tailoring a medida cuál es la audiencia cuál es el momento oportuno y también en conocimiento ahora con los científicos sociales y con los políticos del efecto performativo de un pronóstico si el pronóstico alerta y desencadena una serie de acciones desencadena una serie de acciones se produzca o no aquello que se alertaba entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente respecto de decir o no decir y de estar seguro respecto más o menos seguro respecto de qué es lo que se puede pronosticar y bueno te dicen el mensaje debe ser único simple claro si hay muchas instituciones no puede una institución decir una cosa otra otra respecto del mismo tema después tienen autoridad propia sobre algunos temas específicos el servicio meteorológico no puede hacer recomendaciones agrícolas y al revés organismos del INTA no tienen por qué sacar pronósticos meteorológicos entonces hay todo un armado de de un juego diríamos que es nuevo de por ejemplo producción de productos conjuntos nosotros en este trabajo se vio muchas veces que había distintos organismos que sacaban los mismos productos no tienen sentido a veces no eran las mismas conclusiones entonces ahora se saca un único producto con tres sellos tres logos y regularmente porque las instituciones operacionales otra vez no es espasmódico que lo sacaron una vez y nunca más tienen que regularmente digamos honrar esa colaboración bueno bueno voy a avanzar un poco y en general entonces todo esto redefinió las acciones colaborativas que antes eran más clásicas hago un simposio presento un paper ahora dice bueno tengo que generar un espacio de diálogo y trabajo común tengo que evaluar conjuntamente la utilidad de estos productos es muy común esto de hacer plataformas de acceso libre de tratar de que haya un acceso si no libre libre a todo el mundo porque hay restricciones también de tipo de digamos leyes nacionales que a veces no permiten que toda la información digamos esté disponible pero sí de esos usuarios intermedios que van a saber hacer un aprovechamiento repito intendencias ministerios en fin que pueden hacer y ampliar esos canales de comunicación para tener sistemas de alerta temprana bueno avanzo un poquito porque yo sé que mi chair es muy bueno sí bueno algunas lecciones ¿no? hay un cambio de imagen de los científicos que ya no son alguien que transmite información tiene que transformarse en alguien que pueda ser un intérprete un sastre decíamos con la metáfora del taylor ¿no? un traductor y eso a veces es incómodo porque parece que desafía esa autoridad porque tenés un usuario que empieza a a marcar otras otros matices de lo que necesita ¿no? y a veces la debilidad que hoy todavía tienen muchos modelos estamos hablando de clima tampoco ayuda porque el científico sabe que tiene que mejorar mucho todavía sus modelos para poder zanjar esta dificultad pero yo creo que es muy importante con la probabilidad inclusive esto de que hay cada vez una comprensión mayor de las limitaciones del conocimiento científico y que eso es muy importante cuando se participa en la arena pública que eso creo que eso está en la base de la recomendación también de la OMM de que hay que dar que la información probabilística es importante o sea y que en todo caso hay que avanzar en la comprensión de qué es lo que está implicando desde el punto de vista del conocimiento ese carácter probabilístico esa incertidumbre en la que estamos no vale fingir una seguridad que no se tiene o mostrar un tipo de ciencia determinística porque el público la prefiere así si es que no se está en disposición de ese tipo de recomendación y acá entonces acá uno dice bueno que todos están cambiando un poco ¿no? que se sabe que hay esta idea de que los modelos lo que tenemos son la herramienta objetiva disponible en este momento que se los está perfeccionando que la información probabilística tiene estas características y estas dificultades y yo creo dirían muchos que eso también les saca mostrando el carácter colectivo del problema que no es solo de los científicos se les saca una mochila muy pesada también al científico de decir que es el que tiene que decir la última palabra sobre una recomendación que por ahí no está a la altura de ofrecer bueno paso un poco yo creo que hay lecciones optimistas las redes los integrantes de las redes saben capitalizar sus propias crisis se pasa por mucho hay una lucha por cada vez más datos datos más abiertos armonizados criterios que permitan compartirlos la importancia de contar con diferentes modelos y enfoques no siempre es bueno decir bueno vamos a hacer un único modelo acá tenemos la experiencia de una red que se llama Jazmín se llama quizás que reunió a todos equipos que hacían mediciones o utilizaban información de mediciones para construir modelos sobre humedad del suelo y se veía la importancia que los distintos modelos tenían quizás en un primer momento sin la necesidad de producir un único modelo a partir de ahí porque cada uno tenía un fin pragmático distinto y lo importante era conocer bien ese otro esa otra forma de actuar ver cuál era el fin pragmático las variables cómo medían etcétera y ese mismo conocimiento se hacía era realmente el gran avance para el estadio por ejemplo de la cuestión de los modelos de humedad del suelo bueno y acá como decía pero todo esto no evita que surjan nuevos problemas porque esto es así nosotros ¿qué hicimos entonces en esta CRN? tratamos de combinar investigación científica del clima con la investigación que mejorara el análisis evaluación síntesis comunicación de un tipo de información sobre el clima muy amplio honramos la participación sistemática y temprana de muchos tipos de actores sociales distintos en el sudeste de Sudamérica que había ahí por ejemplo la colaboración que se estableció entre organismos operacionales y organismos científicos de manera sistemática digo no de manera bilateral o de los esfuerzos que eran previos fue muy importante y para la región como se unieron en un fin común muchos servicios meteorológicos hidrológicos establecieron criterios regionales que eran relevantes a diferencia por ejemplo de los que venían como recomendación de la OMM etcétera y el hecho este del compromiso de las instituciones operacionales aumentaba mucho la probabilidad de su uso porque era un tipo de acción científica que iba inmediatamente a ser asimilada por esas instituciones operacionales algunos logros bueno se logró una compilación exitosa de una base de datos climáticos para toda la región se dice que que sepamos es la primera vez que los países de la región colaboraron para producir un conjunto de datos climáticos constantemente controlados por la calidad y que está operativo si ustedes lo ven se hicieron avances respecto de un sistema regional de monitoreo y evaluación de sequía múltiples actividades de investigación orientadas a mejorar los pronósticos climáticos no los voy a leer pero ustedes tienen aquí una lista y aquí menciono esto que dije ayer el proyecto de evaluación conjunta de indicadores de humedad del suelo fue muy importante como una línea de investigación pero las otras también no las voy a leer y algunos directamente implementación de distintos programas por ejemplo para hacer pronósticos de rendimiento de cultivos importantes por ejemplo la soja el maíz el trigo en distintos lugares y tiempos desde la siembra hasta la cosecha los invito a que vean ustedes el sistema PRORINDES que en este momento estaba sobre todo para Argentina y Paraguay se empezó a hacer y que una vez que el equipo terminó con esto fue pasado a organismos operacionales ahora los tiene el Ministerio de Agricultura o Agriindustria y el Servicio Meteorológico el INTA distintas instituciones lo pasaron a una fase operativa después de que ya está digamos generado el sistema acá pueden ver una página del Centro Climático Regional donde se ve por ejemplo el número de estaciones y registros diarios que se incluyen en la base están todos validados y controlados de manera en su calidad y ahí como ustedes ven se acredita también la parte de investigación que estuvo en la base de estos servicios productos bueno es importante para esta reunión yo lo daba como ejemplo pero lo voy a pasar porque ayer Gabriela dijo que por ahí era menos conocido cuántas reuniones hay por detrás por ejemplo para producir un pronóstico climático trimestral que hoy Osvaldo dijo que era el que se basaban ellos no es el pronóstico del tiempo sino el pronóstico a varios meses y miren ustedes las reuniones de consenso que se hacen una vez por mes la cantidad de instituciones que reúnen y que discuten los modelos y que generan sus propias digamos conclusiones probabilísticas la reunión es abierta primero hay una reunión científica que se hace en el servicio meteorológico pero para las que van puliendo los digamos los diagnósticos y los pronósticos luego mira acá te digo las tareas principales son compartir información sectorial ahí la segunda es esta reunión de consenso que tiene se reúne una vez por mes antes de que termine el mes por ejemplo el 26 25 está siempre la puja por tener la mayor cantidad de información posible pero de salir antes de que comience el mes y se da una proyección trimestral pero todos los meses se da tres para adelante se comparte información y está aparece primero hay un pronóstico trimestral que aparece en la página del servicio meteorológico nacional que van replicando los organismos que tienen participación y que en el centro regional también hay una parte que tiene que ver con pronósticos también que salen a nivel de los países lo que pasa es que las reuniones de los foros se hacen dos veces por año nada más pero bueno se comparte información sectorial se compara la situación presente con datos históricos se evalúa la exactitud del pronóstico anterior la habilidad el skill lo que llaman se comparan modelos de proyecciones globales regionales nacionales se hace público un pronóstico estacional y están invitados tengo entendido digamos se firma una hoja de presentes y en la medida en que estás firmando el presente te van comunicando las siguientes reuniones y algunos que por ejemplo no sé hay momentos que son más importantes para alguna región que otras no van siempre pero hasta algunos pensaban que se podía hacer hasta por poner en una pantalla y que todo el mundo que quisiera asistir y participar en esas reuniones pudiera tener también su palabra de hecho todavía no se hace es presencial pero la misma regularidad eso es lo que digo la sistematicidad saber que te encontrás que vas entendiendo que dice un hidrólogo experto en la cuenca del Paraguay y ir entendiendo con el correr del tiempo ese lenguaje ese enfoque esos mapas y poder discutir con los demás que están los expertos en las oscilaciones las de Madden Julian en fin hay de todo allí que es lo que va permitiendo ese pronóstico de consenso luego eso que hable Julián después los foros son los foros regionales que ya tiene por ejemplo la regional 3 claro y que se aprovecha esos foros también para digamos reunir también esa misma compartir esa información y sacar también un pronóstico en realidad se dice que los foros que comenzaron creo que en el año 92 fueron en el 97 fueron los que dieron lugar a la idea de los centros regionales del clima y una es para la región y la saca el centro climático regional y la que yo te estoy contando es para Argentina que solo tiene digamos utiliza la base del centro regional e información propia también pero emite un pronóstico porque tiene autoridad a nivel nacional nada más no puede emitir pronóstico para la región lo demás para la región 3 sudeste de Sudamérica pero son reuniones periódicas también como a mí me importa la reunión y el compartir lo destacaba acá que también a nivel regional también bueno acá avanzamos por ejemplo fíjense las mesas de diálogo que se establecen con sectores agropecuarios acá había bolsas de comercio acá hay gente que dijo que estaba en las bolsas de comercio y generadores de información meteorológica esas no las mesas de diálogo se han establecido de una manera más digamos hay un plan en el que cada vez se quería llegar a usuarios más de una capilaridad menor es decir llegar al último por ejemplo productor eso se ha visto en este momento como una gran dificultad porque no se puede llegar a todos los puntos y lo que también es muy difícil es establecer un mecanismo continuo de intercambio de información de una manera tan 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 pequeña entonces en este momento quizás es un estadio la gran fuerza como decía tiene que ver con esa reunión en red de usuarios que podríamos llamar de tipo intermedio yo acá voy a dar ¿perdón? ah eso sí claro estos en esta reunión había bolsas fue también se hizo en un momento ustedes no saben nada pero era un momento álgido en el sentido de el más duro diríamos de la el enfrentamiento del gobierno de Cristina Kirchner con el sector agrario 2015 agosto de 2015 fue la semana además y si vieran ustedes lo bueno que fue la reunión todos teníamos mucho miedo de que se colaran tanto los en la Argentina llamamos la grieta bueno no importa ¿no? y sin embargo la reunión fue espectacular en el sentido nuestro quizás no no sé si tengo tiempo pero a veces para los meteorólogos para los científicos es un poco decepcionante ver cuánto la gente recurre a fuentes que no son autorizadas cuántas cosas por ahí pide que ya están hechas cuánta y por ejemplo lo de las bolsas que efectivamente son sectores que tienen ayer decían su propia indagación si el clima es importante no es que están esperando que nadie les dé un paper nuevo tenían muchas sobre todo unidades automáticas de observación y que las podían poner a disposición de la red nacional de información pero muchas no están calibradas necesitan un no sé había errores básicos por ejemplo que está puesta en un nivel que no corresponde y entonces ya todas las mediciones que hagan no son comparables y no pueden entonces hay todo un proceso que es más lento que es decir bueno también incorporar un rigor una validación que por ahí el sector privado en este momento no tiene para incorporarlos a esta red en el que finalmente se está asegurando la mejor calidad científica para la época bueno yo quería traer otro ejemplo aquí que ah no también es de la importancia que empieza a adquirir acá habíamos de Alice Grimm una colaboradora que está en Brasil de estos mismos científicos súper científicos pero ahora con la importancia que le pueden dar a los medios hablar del niño de qué es lo que puede esperarse entrevistas en distintos en distintos medios y la importancia que se le daba también ahora es creciente pero en este momento era nuevo decir bueno también es importante que haya una visibilidad de esa labor científica o que se trate de establecer un contacto más directo que permita una comprensión más amplia de todos los desarrollos que se están haciendo y yo el segundo ejemplo que quería traer ya es más chiquito en la exposición no se asusten es que tuve también entonces una experiencia del año pasado acaba de terminar una búsqueda de un proyecto basado en impactos aunque no se lo puso así se armaba una red que es muy de anclaje territorial en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires que es una zona que va entre semiárida a árida aunque tiene en el norte alguna zona en esta zona es ganadera y en el norte hay algunos lugares donde se puede todavía cultivar trigo porque es un poco son mejores las condiciones y aquí lo que se vio es algo que mencionó Julián en sus primeras intervenciones es que muchas veces ahora el desfasaje se da entre un pronóstico una lenta de un evento hidrometeorológico que las instituciones operacionales lo tienen pero no hay una comprensión del impacto qué es lo que puede pasar con eso entonces es esta búsqueda ahora nueva de que aunque muchos eventos severos son pronosticados hay que mejorar la comprensión sobre qué impacto va a tener y eso es un nuevo desafío para las agencias meteorológicas hidrológicas y asociadas sobre todo las que tienen que ver con reducción de desastres o protección civil esta búsqueda de ahora entender también ya que estamos con usuarios qué es lo que ocurre con qué impacto tienen y aquí fíjense que la red ya no se parece a la que yo mostré del IAI acá la red es distinta acá tenemos distintos actores tenemos sí organismos nacionales inclusive organismos nacionales que como el servicio meteorológico conectan con organismos internacionales con la NOA con el IRI con la OMM para los fines de pronóstico porque están usando modelos mundiales pero que tienen que estar con ministerios en los momentos en que van por ejemplo a hablar de una alerta temprana de ciencia y técnica de la oficina de riesgo agropecuario distintas oficinas de agricultura sí no después es muy importante los agentes locales en esta red eran muy importantes los municipios los intendentes de tres municipios importantes que estaban en esa zona Villarino como el colega presente Villarino Puán y Patagones pero también por ejemplo los cuarteles de bomberos los agentes de vialidad porque es una zona en la que es muy importante la prevención de incendios y bueno la conexión con productores asociaciones de productores bolsas de cereales la más importante allí es la de Bahía Blanca que está cerca para la implementación de un sistema de alerta temprano que fuera importante para el desarrollo de esta región y allí bueno está este tema del impacto yo mostré usted estaba hablando copiándose ahí con el compañero vieron que uno se sienta y vuelve a ser alumno entonces los impactos el tema es que el impacto tiene que es definido como un cambio observable o una pérdida constatable no cualquier cosa es un impacto o sea se tiene que medir por ejemplo decía toco madera en pérdida de vidas humanas en disminución de rendimientos en fin y tiene que estar constatable haber ocurrido en un lugar en un tiempo específico por ejemplo en este caso para la región porque se ha dado una sequía las fuentes son distintas puede haber agencias gubernamentales científicas los propios usuarios que acá se decía las redes por teléfono los medios de comunicación pero el punto es que no cualquier cosa es un impacto hay toda una evaluación de cuál es el impacto cuál es la fuente cuál es la confiabilidad de la fuente y qué es lo que se puede entonces decir en este caso uno tenía impactos no sé económicos el descenso de la productividad agrícola la pérdida de cultivos baja calidad del cultivo alta mortalidad eso es una zona de ganado reducción forzada del rodeo disrupción de los ciclos reproductivos ambientales bueno eso es una zona que inclusive el suelo se vuela hay fotos que parece directamente el Sahara porque el manejo agrícola por ahí mueve tierra con ciertos procesos es como que directamente queda la cobertura desnuda y bueno la falta de agua imagínense a nivel si bajan los acuíferos ayer se mencionaba el río Colorado que hay ahí pasa Colorado también directamente en zonas urbanas sin agua o sociales desde ya el empeoramiento de la calidad de vida estrés psicológico problemas de salud el aumento de los conflictos políticos e institucionales o sea cuando hay crisis se desencadenan muchos otros problemas y muchas veces el aumento de la inequidad en condiciones económicas de género etcétera y aquí también se ha dado un proceso cooperativo importante porque que es más o menos del tipo del que hablábamos poder anticiparse poder organizarse es importante en este caso que hacer para organizarse y prever cuando uno tiene riesgos climáticos y acá yo me gustaba porque fueron de la generación de mis maestros también gente como Rolando García o Gregorio Klimoski Rolando García que fue un matemático y epistemólogo argentino meteorólogo también después de las grandes digamos sequías del 70 se le encargan a él una obra que se ha hecho bastante conocida en algunos medios a veces es criticada porque es un poquito fuerte desde el punto de vista político ideológico esta idea de tres volúmenes de sequía y hombre y donde él le acuña esa frase de que la sequía la naturaleza no tiene la culpa la naturaleza se declara inocente se llamaba el libro y son los tres sí ahí está no me acordaba y donde él marca esta cuestión que también en algún territorio por ahí no se entiende muy bien cuál es la cuestión de clima que es en este caso digamos de un lapso temporal más acotado con condiciones estructurales muy de largo alcance como puede ser una zona que está en un proceso de desertificación una zona en un proceso de desertificación puede tener no sé en un año mejor precipitación y son dos cosas distintas entonces este lograr para la cuestión de los impactos determinar cuáles son condiciones estructurales preexistentes en el caso de la agricultura nuestra es muy importante los cambios profundos en los mercados de alimentos a nivel internacional o desequilibrios del sistema socioeconómico desigualdades sociales que son condiciones muy de base diríamos sobre la que se dan esos hazards o esos peligros esas amenazas y después otras que son las relacionadas más específicamente con condiciones climáticas precipitaciones escasas aumento de eventos extremos que son dos categorías que son muy importantes pero que es importante distinguir a la hora de hablar de los impactos y en ese sentido no me voy a extender está Claudia aquí presente les destaco por ejemplo la tercera comunicación nacional sobre el cambio climático que la redactó casi en exclusiva en exclusiva no importa es muy modesta ella formula un índice de vulnerabilidad social ante desastres que lo hace como acá se decía que es muy típico sobre los censos nacionales también cada 10 años y bueno pero ella seguramente hablará ella lo va a hablar después y respecto de la comunicación que aquí se dijo bueno es muy importante cómo comunicar hay que conocer a la audiencia hay que conocer a las instituciones es muy importante las instituciones intermedias en este caso los municipios quizá los productores llegar al productor no asociado en este momento es una escala un poco inaccesible o más dificultosa pero bueno están los programas nacionales que sí llegan como en esa otra red les marqué hay que tratar de como promover un cambio de prácticas muchas veces entre esos usuarios transformar la información científica en experiencias concretas contribuir a la comprensión de la información probabilística esto es fundamental para que haya una comunicación que sea más efectiva bueno esto es una zona ganadera estos son los cuadritos que la propia OMM ya está marcando como digamos importantes para hablar del ciclo de valor de la información climática y podríamos decir que aquí hay varios involucrados también en unas colaboraciones presentes esta es una dinámica que sigue quizá con distintos proyectos pero con el mismo fuego que es la de generar un sistema de información sobre sequías para Sudamérica que está empezando en el 2019 ahora y que bueno tiene también antecedentes casi cuando estábamos cerrando el proyecto UAI y algunos otros proyectos se vio que era muy importante para la región avanzar sobre ese sistema de información que era uno de los componentes del marco mundial para servicios climáticos y ahora sí ya me voy bueno estas son principales funciones del CISA observar monitorear complicar compilar comunicar las leen en el en el en el documento que les dejo y para cerrar esto se necesita mucha gente gente estar con la gente hacer entrevistas con la gente tengo unos videitos pero no me van a dejar y los campos de investigación interdisciplinaria bueno hay muchas formas ¿no? una vez se empieza juxtaponiendo y no específicamente integrando la transdisciplinaridad que en general la diferencia de la interdisciplina y la transdisciplina muchas veces está justamente en la inclusión de agentes sociales ¿no? porque interdisciplina no la puede hacer entre no sé la academia aunque no sé sea difícil tener un sociólogo ahí metido pero es distinto porque hay un ambiente académico se sabe que son las becas pero bueno la transdisciplinaridad implica otros públicos otra formación otros valores y es distinto muchas veces se habla de complementación y muchas veces vemos ahora que se habla más bien de una cierta hibridación eso de que estamos todos medio cambiando ya no no es que nos complementamos y que yo entiendo qué pasa con la asimilación de datos de atmósfera y suelo sino que es como que ya estamos todos cambiando viendo qué es lo que sería importante hacer y quizá podemos todos decir algo importante para las distintas disciplinas y bueno y muchos entonces entienden que cuando se logran otras formas de integración que a veces es conceptual empiezan no sé si la entendí bien ayer a Marcela pero estaba en esa dirección que la idea del puente la metáfora del puente empieza a dejar de tener sentido porque un puente es entre islas separadas y ahora no está pasando ella creo que dijo acortar los puentes ¿no? bueno acá muchos dicen hay que hacer desaparecer quizá los puentes lo que está pasando es otra cosa y hay que aprender a ver el problema desde distintos puntos de vista el propio el de los demás participantes tratar de lograr una posición transdisciplinaria sería cómo vería el problema si los participantes colaboráramos y lográramos de alguna manera trascender estas miradas hay distintos conceptos de integración muchos tienen que ver con atender al encuadre del problema no es que el problema ya venga armado sino que tiene que haber una agenda que se arma un poquito en conjunto atender a valores comprender de una manera sofisticada la ignorancia y la incertidumbre algo que decía Marcos ¿no? tenemos que tener una idea de nuestra propia ignorancia y nuestra incertidumbre y tomarla en cuenta que no sea solo un leitmotiv y comprender la naturaleza de la colaboración uno diría hay muchos métodos de integración los basados en diálogos los hemos probado muchos basados en diálogos basados en modelos los modelos integran también cuando uno empieza a hacer modelos cada vez más complejos también está integrando conocimiento los basados en productos por ejemplo esto que decía del del prorindes ¿no? decir bueno vamos a hacer un producto que sea un servicio que permita estimar rindes con ciertos manejos con ciertos suelos en cierto momento etcétera es bastante sofisticado o basados a veces en una métrica común pero hay preguntas que son claves ¿no? la integración ¿para qué y para quién? ¿qué queremos? ¿qué objetivos? ¿qué beneficiarios vamos a tener? ¿qué vamos a integrar? ¿qué queremos sintetizar? ¿qué queremos aplicar? ¿en qué contexto ocurre la integración? ¿quién la realizó? ¿cómo la llevó a cabo? y sobre todo ¿cuál es la medida del éxito? hay muchos problemas para medir cuándo un proyecto es exitoso cuáles son los resultados exitosos hay muchos métodos de diálogo jurados que hay tratado de ya los propios gobiernos hacerlos jurados de ciudadanos conferencias de consenso pero en general aún en lo que nos toca a nosotros armar esas mesas de diálogo esas reuniones trimestrales bueno siempre tiene que estar esta idea de que hay que comprender en el proceso cuando estamos integrando distintos aspectos que no solo son conocimiento bueno y acá voy a parar me parece que ya es suficiente y que podemos no sé si Julián dice ¿estoy bien con la hora? ¿qué tenemos? ¿qué tengo? ahí está sí tenía más cosas pero no no tienen sentido en este momento las puedo ah sí si quieren un videíto de para que vean el shock que es que es hablar con un una persona que que usa pronóstico climático ¿usan información climática los productores? y hoy se consulta mucho porque si hoy tenés acceso a información que consultan habitualmente y todo lo que hay que a veces es bueno y a veces mal sí los productores tienen esa herramienta y la usan están están en eso yo creo que las principales páginas que se utilizan hoy día en Google si vos vas a cualquier teléfono es el clima es si no es la primera o la segunda torre pero ahí está el servicio metrológico lo consulto mucho con las imágenes imágenes satelizables me gusta sí me gusta saber cuando hay una tormenta me gusta mirar dónde está parada me gustaría que el radar fuera un poco más más amplio que llegue un poco más a la parte nuestra mayormente miramos a corto plazo que son los más exactos entre 7 días y 15 días a largo plazo tengo una aplicación que se llama Woster Agro no sé si la conocés que se toma un promedio de cuatro aplicaciones creo que es de Meteorred de Bunguru de AQ Water y de no sé cuál es el otro no sé que es interesante además vos pones el campo y o sea pones la coordenada porque en alguno de los otros pronósticos por ahí no tenés lugar específico tuyo he visto tantos pronósticos que le erraron que es como que digo bueno no me quiero digamos ni volver loco ni ponerme contento es para tomarlo con pinzas en nuestra zona es decir no es yo productor si yo tuviera que proyectar en base a lo que me dicen los meteorólogos yo no lo haría yo me guío más por las señales de otras cosas que ni tampoco por un pronóstico de teléfono es simplemente más observación natural acá muchas veces vale más la experiencia de la gente de año en el campo que te dice che mirá qué sé yo por decirte algo en vez de sembrar en tal fecha vamos a sembrar antes tradicionalmente los pronósticos meteorológicos son poco creíbles hay miles de chistes acerca del pronóstico de la radio en el año 95 también hubo una sequía muy grande en el cual el meteorito que nosotros siempre decimos del U2 pronosticaba las las tormentas y las tormentas estaban las tormentas venían no llovía él decía va a llover y las tormentas estaban nadie se podía explicar por qué no se llovía predecir a tan largo plazo como a un año me parece que todavía es difícil pero vos fijate que los pronósticos a una semana son cada vez más exactos te dicen va a llover el lunes y si no llueve por lo menos hubo una tormenta o llovió a 20 kilómetros si por ahí es lindo saber que te dicen che va a ser llovedor ahora hasta que no llueve en esta zona realmente no no en el SIAT estamos tratando hacer una recomendación para un área que tiene cuántos millones dos millones de hectáreas un poco más bueno ya medianamente el hecho de separar Puan separar Bahía separar Puan Norte y Puan Sur separar Villarino es empezar a tratar de ajustarlo a cada situación uno mira el pronóstico a veces yo más o menos y se adapta sea chico o sea grande en el rodeo si tiene más o menos pasto y esa debería ser me parece la especulación de uno nada más en un momento vivía enloquecido con el tema de los pronósticos entonces la posibilidad a veces que tenía posibilidad de meterme en internet estaba buscando pronósticos de acá de allá de todos lados y hoy en día me tranquilicé en ese sentido porque encontré una forma de producir distinta a la que venía haciendo que era la forma convencional de la que se produce acá en la zona de que es arar sembrar y estar pendiente de a ver cuando va a llover de que no tengo pasto para las vacas o para los animales entonces pasaba por los pastizales naturales con reservas con el plan forrajero que se hizo agropiro que este verano el agropiro estuvo espectacular y me salvó prácticamente las vacas de cría estoy justo en el proceso del estete ahora y las vacas están como nunca o sea pasaron un verano muy bueno si bien las lluvias fueron hasta diciembre después se corta pero ese tipo de pastura perenne a nosotros nos viene muy bien muy bien si son herramientas fundamentales entonces por ahí uso más eso que un pronóstico esto del plan de periminización y recuperación de los pastizales naturales es algo que ayuda porque si bien el año pasado tuvimos este mismo problema los productores los productores que tenían pastizales naturales y pasturas perennes implantadas no lo sintieron si el año pasado que tuvimos este periodo de seca también muy importante el productor que venía bien con pastizal y pastura perenne como que la pasó bastante bien el que no podía sembrar una avena o un verde de invierno está ahí la vio complicada yo para los vientos WINGURU me parece el más confiable y después hay uso FRIMETIO y VONENCIAL con la esencia el sistema de información de alerta temprana de alerta temprana que nos mandan un informe de lo que nos va a preguntar claro lo que nos va a hablar